Estamos con Fado, artista visual e ilustrador, que hace mucho tiempo viene trabajando acá en la provincia de Misiones y que el año pasado presentaron junto con otros cuatro ilustradores y dibujantes aquí de la provincia de Misiones un proyecto para pintar murales en la provincia de Misiones referidos a los cuentos de Horacio Quiroga. Eso se quedó adelante desde prácticamente diciembre del año pasado y está finalizando estos días, esta semana aquí en la provincia. Mañana se realiza en la ciudad de Posadas la analización del último mural, que es toda una cuestión bastante integral de trabajo. Buen día Fado, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la idea es que es un proyecto transmedia, así que usamos distintas plataformas, los murales son como el disparador y después usamos redes sociales, vamos a hacer audiovisual y animación también. El día de mañana, que es el cierre acá en Posadas, vamos a estar haciendo mural en vivo, con animación en vivo, que va a estar siendo proyectada sobre el muro. También intervenciones literarias a cargo de la Cátedra de Estética y Comunicación de la Universidad Nacional de Misiones. Va a estar con Urbaz pasando música y va a estar Espiral también. Va a estar... ¿Cuántas personas integran este equipo de trabajo? Somos cinco. Yasmín Sampaca, Elian Guerín, Burbuja Avian, Rodrigo Benítez y yo. Mañana a la tarde sería el último mural de Posadas que se está pintando. Exacto, queda finalizar el de San Ignacio. Acá en Posadas terminamos mañana, a partir de las siete y media es el evento, en el anexo Figueredo. Allá a la Vuelta de Humanidades por calle Colón, Colón casi Tucumán. ¿Dónde pueden ver la gente los murales que ya hicieron ustedes? Y pueden entrar vía redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos buscan como Cuentos y Muros. Y si no en la página web, en www.cuentodimuros.com. Y si no pueden ver en YouTube o en Vimeo que también hay videos sobre los muros ya pintados. ¿Y presencialmente en qué lugares físicos? Acá en Posadas son en calle Rivadavia, continuación de Rivadavia sobre Mitre. Después tenés en Buenos Aires casi La Rioja. Y el tercero que vamos a pintar mañana en el anexo Figueredo, ahí a la Vuelta de Humanidades. Y en San Ignacio tenés ahí donde se entra hacia la Casa de Quiroga, es uno. El otro está ahí a la entrada cerca del casino. Y el tercero es en la municipalidad, el que está terminando ahora, que sería el último del que está al lado del casino. ¿Cómo viene la inspiración para, obviamente, parte de los cuentos de Horacio y Quiroga, los murales? Pero uno puede ramificarse tanto en la imaginación para pintar un muro. ¿En qué se basan, aparte de los cuentos? Mira, primero hicimos una preselección de tres cuentos. Fue Juan Darien, La Miel Silvestre y Los Destiladores de Naranja. De esos tres, la gente seleccionó vía redes sociales cuál es el que se iba a pintar, que fue La Miel Silvestre. Y eso usamos como disparador Rodrigo y yo para pintar los murales acá yo y Rodrigo en San Ignacio. Y yo en particular tomé esa posición que tiene Quiroga en sus cuentos de que los humanos y las humanas somos parte de la naturaleza. Entonces le di mi énfasis desde la naturaleza y en el proceso que ocurre a lo largo del cuento. Cuando decís que es un proyecto transmedia, ¿a qué te referís de esa vinculación entre la pintura física, que antes solamente existía la parte física y ahora es como que se proyecta en redes sociales y a nivel virtual? Claro, la idea es que la persona que accede decide hasta dónde accede, porque la idea es que en cada plataforma tenemos información diferente, que se complementa. Entonces vos como usuario o como usuaria entras y decidís vos hasta dónde llega tu experiencia dentro de este evento transmedia. Y vamos manejando eso, vamos manejando distintas plataformas, distintos formatos, con la idea esta de generar experiencias que se pueden aumentar. Bien. O sea que el efecto que vos querés lograr no solamente la buena impresión del espectador, sino que también puede llegar a participar creativamente. Sí, o que llevar la narrativa como a otra, no sé si a otra escala, pero a otro tipo de plataformas. Entonces jugar con la narrativa de Quiroga, llevarla hacia los muros y traerla también a cuestiones audiovisuales, de animación. Por eso buscamos todos estos espacios en donde partir de la obra de Quiroga. Gracias.